Hola, 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 hola. ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Bienvenidos a Otro Econegocio, o sea, acá con la compañía del señor Martín de Estéfano. ¿Cómo va? Gris medio engripado, ¿no? Todavía un poquito engripado, imaginate, lo que es el cambio de clima. Un día hace 28 grados, otro día hace 15, otro día hace 14, 20, la verdad que terminó destruido. Imposible, aparte trabajando a full con Econegocios, imposible. Hay que salir y demás, pero bueno, ¿cómo andas Martín? ¿Qué contás? Todo tranquilo, por suerte. Qué programita tenemos hoy, ¿eh? Hoy tenemos un programa de lujo porque vamos a tener un tipo, un tipo que te va, pero un tipo de la vieja escuela, ¿eh? De lo que, si vos querés, de lo que te va, mirá, ya se mezclan las palabras, ¿sabés por qué? Porque es un emprendedor nato, un emprendedor nato, ¿no, Martín? Sí, cómo empezó desde chico, ¿no? Nos va a contar todo cómo empezó desde la adolescencia, comprando limones, cómo se compró su primer auto, su llegada a Buenos Aires, desde Córdoba, todo. Bueno, yo creo que ya está, no seguimos más, la, 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 basta de guitarras, vamos a los bifes. Este es el primer programa que vamos a hacer por primera vez en dos partes. En esta primera parte te vamos a contar sus comienzos y la semana que viene vamos a hablarte de la nueva movida que tienen, ¿eh? Que está relacionada con las mascotas y el fútbol, pero basta. ¿Qué opinas, Martín? ¿Arrancamos? Dale, vamos. Arranqué. Manuel, nuevamente gracias por venir, ¿eh? Gracias a vos por invitarme. A ver, hay miles de personas que están viendo ahora, tratando de meterse un poco más en el tema de los negocios, del mundo de la indumentaria, ya lo hemos dicho en la presentación. Quiero, antes que nada, que me digas quién es Manuel Petrakowski. Manuel Petrakowski es una persona que de chico siempre trató de ser innovador y trató de buscar cosas diferentes y, bueno, y de chico fui metiéndome, yo siempre digo a los cinco años, yo en mi casa en Córdoba tenía limoneros, entre otras cosas en mi casa, arrancaba los limones, los ponía en una bolsita y los sacaba a vender de a cinco limones por el barrio y ya tenía mi dinero como para comprarme las figuritas y todo esto. O sea, que ya de chiquitito me gustó lo que era el comercio. O sea, que yo a los 18 años, cuando terminé el secundario, ya me había comprado el auto con mi plata. ¿Qué estudiaste? El secundario y después hice cursos de marketing. ¿Curso de marketing? Sí, marketing deportivo y marketing de indumentaria deportiva, ¿no? Mirá vos, algo que explota mucho el marketing deportivo y ya existía de años, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, te compraste ahí el primer auto y ¿cómo se iba? El primer auto a los 18 años con mi dinero. Mirá vos, qué bueno. Y bueno, empecé a fabricar ropa en Córdoba con un amigo que ya, él tenía fábrica de indumentaria, el padre de él. Siempre me incliné a lo deportivo. Él hacía jeans. Mirá. O sea, el padre hacía jeans. Y a mí me gustaba todo lo que era el diseño de las chombas, de las remeras y todo esto. Entonces, bueno, fabricamos juntos. Yo le ponía algunas estampas y a los 21 años vengo a Buenos Aires a una entrevista a ver a una empresa que se llamaba, porque no sé si existe hoy, la empresa deportiva Depor Hit. No sé si se acuerdan. Mirá vos. Es una marca que usaba el Gordo Porcel, Olmedo. Mirá. Sí, la llegó a usar Gabriela Sabatini. Cuando recién empezó, usaba Gabriela Sabatini esa marca. Y de hecho, me encontré con Ova ahora hace unos meses en Miami y él me dijo que en realidad él, cuando empezó a jugar al tenis, tenía esa marca. Y él se la pasó a Gabriela, que era una hermanita, era su hermanita chiquita, que recién arrancaba con el tenis. Mirá vos. O sea que después me dijo, fíjate la historia de la vida. Ella triunfó a las mejores del mundo. Las mejores de todas las marcas que quería. Y ella es la triunfadora y yo fui el manager de ella. Así que, bueno, nada. Me fui a una entrevista acá en Buenos Aires y me vine de Córdoba, por supuesto, a la entrevista. Y yo pregunté, o yo la verdad quería ser representante de ellos en Córdoba. Mirá. Y me dijeron que para Córdoba ya tenían un representante, pero que si me interesaba provincia de Buenos Aires, que ellos me daban provincia de Buenos Aires. Y por el ratito que estuvimos hablando, que ellos vieron en mí que era un vendedor número uno. Mirá vos. Un vendedor nato. Entonces... No te conocían de pibe, ¿no? Sí. Así que, bueno, nada. Fue así el tema y me dijeron, pensalo, te damos un mes. Para mí era un cambio muy grande porque venir a vivir a Buenos Aires, después de vivir en Córdoba. Yo venía a Buenos Aires permanentemente porque mi padre era escribano y tenía su escribanía en Buenos Aires y en Córdoba. O sea que yo venía tres, cuatro veces por año mientras estudiaba, venía a Buenos Aires y todo. Y mi padre era porteño. Nunca se me ocurrió venir a la gran ciudad. Exacto. A pesar de que Córdoba es una ciudad muy importante y en ese momento también lo era. Pero bueno, lo pensé y realmente era el momento de mi vida. Tenía 21 años recién cumplidos. Esto era agosto del año 82 porque era la época todavía... Recién íbamos a votar en octubre del 82 para que en diciembre del... Sí, no, era... Ahí no me meto yo, no me meto porque recién un año tenía, ¿no? Bueno, me vine a fin del 82, sí. Y en el 83 empezó la democracia. Exactamente. En el 83. Así que me vine en el año 83 acá a vivir a Buenos Aires. Sí. Y a trabajar para esta marca Deport Hit en la parte de provincia de Buenos Aires. Y la verdad fue muy bueno. La verdad yo con la ciudad más importante mía era Bahía Blanca y la segunda ciudad más importante era Mar del Plata de provincia de Buenos Aires. Entonces vendí lo mismo que el vendedor que tenía capitales como Córdoba, como Mendoza. O sea que fui el vendedor estrella. Y con seis meses gané una determinada plata y ya me independicé, le dije que no quería trabajar más. Y ya me quedé aquí en Buenos Aires. Yo ya tenía mi auto, por supuesto, que me había traído de Córdoba. Cambié el auto y me puse a fabricar ropa de esquí de nieve a los 22 años. Ya con 22 años todo lo que tenía. En el año 83, 22 años, fin del 83 empecé a fabricar, o principios del 84, ropa deportiva de esquí. El tema es que justo después vino el problema de Alfonsín en el 84, 85, de una tablita de desagio. Y bueno, y entonces el problema que tuvimos ahí es que la moneda no valía nada. Entonces uno no podía vender a plazo. Claro. Que si uno vendía con un cheque a 30 días, a los 30 días a lo mejor a plata de hoy 50.000 pesos eran 5.000 pesos en 30 días. O sea que bueno, como todo en Argentina que se va cíclico todo esto. Y bueno, pero ya me acostumbré a Buenos Aires, me quedé a vivir acá. ¿Y qué te parece la primera parte? ¿Pudiste conocer cómo Manuel empezó a emprender desde joven y vino hacia Buenos Aires? Pero todavía hay más. Antes de seguir, déjame decirte que el dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Superalo rápidamente con átomo desinflamante. Bueno, muchas gracias átomo desinflamante por empezar a acompañarnos en Econegocios. Y esperemos que sigamos por mucho tiempo más. ¿Cómo pasaste a lo internacional después? Que acá tengo que en el 92 ya te trajiste una marca Womel de Dinamarca. Womel, pero antes en el 89, para todo esto por intermedio de cómo estuve fabricando ropa de esquí y todo esto, era un medio, el esquí, un medio elitista. Y empecé a conocer mucha gente del ambiente y gente divertida y gente... Bueno, y en un momento conocí a Daniel Scioli y él corría en la gran Argentina, en offshore. Y bueno, entonces yo en un momento voy a Europa, traía calzado de Europa y se me ocurre traer una marca de calzado náutico para, digamos, venderlo. Porque él siempre me decía que la náutica cada vez iba en crecimiento y que era un deporte que no tenía techo. Y bueno, él con su convencimiento típico me convenció y fui en busca de una marca francesa que se llama TBS, TVS, que es en francés las siglas es Terra Batut Santetique. Que en realidad quiere decir Tierra Batida Sintética, que en español y en argentino es polvo de ladrillo. En realidad esa empresa le fabrica el polvo de ladrillo a Roland Garros. Mira, mira. Y como, digamos, otros emprendimientos de la compañía, tiene la marca de calzado TBS, que es de náutica, y tienen una marca de calzado de seguridad. La compañía se llama Eram, está en San Pierre Montlimar, cerca de Angers, en una de las ciudades grandes de Francia. Bueno, traje el calzado, pero yo le pregunté si a ellos les interesaba la licencia para traer a la Argentina. Ellos me dijeron que no, que si yo me animaba, que ellos me vendían la marca. Entonces, bueno, ¿y cuánto es? Y empecé a negociar y llegamos a un acuerdo en ese momento de 230 mil dólares. 230 mil dólares más una importación de calzado, que ellos me obligaban a traer, de 5 mil pares. Bueno, si bien yo había ganado plata, 230 mil dólares no los tenía. Mi padre me dijo, hacelo al negocio y si te falta yo te voy a ayudar. Entonces, bueno, hice un acuerdo con ellos, cómo se pagaba, bueno, traje, hice la importación de calzado, le di a Daniel Scioli para que use el calzado, conclusión, calzado habré vendido de arranque 100 pares. O sea que, nada. Quedaban 4.900. Estuve, calculale 4, entre 4 y 5 años para vender los náuticos, porque si bien la náutica cada vez en Argentina iba siendo un poquito más importante, la realidad que la náutica acá no es fuerte en Europa y en Estados Unidos. En Europa salen al Mediterráneo a navegar, entonces se equipan bien. Acá la verdad que no, van con una hojota, un jean o un short y navegan, van por acá nada más, por el Paraná, no hay grandes lugares para navegar. Entonces, bueno, esto, para todo esto, 89, año 89. Compré la marca, bueno, entre el 89 y el 90 la terminé de pagar y la verdad que la náutica no fue bien. Y yo siempre iba a una exposición, por eso me acordé de esta marca TBS francesa, porque yo iba a una exposición de deportes que se llama ISPO, que se hace o se hacía dos veces por año en Múnich, en Alemania, que era la exposición de invierno en febrero y de verano en agosto. Y te mostraban los productos con un año de antelación. Entonces, bueno, ahí fue cuando conocí en el ochenta y pico a esta TBS y ahí fue donde yo me conecté y bueno, y después hicieron las negociaciones y todo. Como era año 91 y el calzado estaba duro y la verdad que había hecho una inversión que me había ayudado mi padre, pero bueno, llegó un momento y se la tenía que devolver. Mi padre estaba muy mal de salud y bueno, de hecho, después, al poco tiempo, falleció. ¿En qué termina? Que me voy en una de esas, en el año 92, a Múnich, a esta exposición del deporte y viendo los stands... Pará, 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 en lo corto, viste, que este es su... Te dije, creo que a partir de la semana que viene, viene Manuel a conducir, es un crack. Te dije que no iba a hablar yo, él era el protagonista, pero quiero que me cuentes, esa segunda parte, desde el 92, todas las marcas, porque sos un campeón, porque un equipo que has vestido, ha salido campeón, lo vas a contar vos en un ratito. Y quiero que me cuentes también en el segundo bloque, en el segundo bloque, el nuevo proyecto que se viene con las mascotas, que me parece que es muy original y me parece que está muy, pero muy bueno, ¿no? Así que dame dos segunditos nada más, volvemos, que descanse un poquito, tomo un poquito de agua y te cuenta todo, todo del nuevo proyecto de las mascotas. Y bueno, ya está, ni le voy a preguntar, ni le voy a hacer la pregunta de todos los días, donde, ¿qué significa ser un emprendedor? Porque ya con la explicación, desde que terminó el secundario, desde que vendía limones, ya te di un ejemplo de cómo es laburar en la vida. Bueno, 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 ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció la nota, Martín? No, tremendo, impecable, todo espectacular. Un emprendedor, pero nato, ¿eh? El tipo comenzó vendiendo limones y mirá lo que hizo, ¿no? Se trajo marcas de afuera, impresionante. Sí, la parte de las historias que tiene para charlar y hacer diez programas, no dos. Se termina con negocios, pero la semana que viene viene la segunda parte. Tim, ¿ya te adelantamos algo? Tirale una puntita. ¿Te imaginas haciendo socio a tu mascota, a tu gato, a tu perro, que seas socio del club de Boca, de River, de Racing, y de que por ser socio tengas un beneficio para la mascotita loca? Y a mí me encantaría, yo tengo un perro a la verdad, si me sumo. Ay, si vas con el carnet de socios, y mi perrito es socio de Boca. Pum, descuento en un pet shop. No te cuento más nada. No conté más, Crino, adelante más. No, no contemos nada. La semana que viene, pero antes, dejame agradecer a Promote, a Marcelo Gastambide, que es auspiciante de Conegocios, se suma al programa para contarnos todas las movidas, y a partir de la semana que viene nos va a estar dejando, nos va a estar dejando algún tip, alguna recomendación de los mejores productos para que puedas regalar tanto a empresas, a clientes, a socios, amigos, al de quien quieras. ¿Y qué productos tiene Promote? La lista es interminable. Acá me pongo a ver, bajo y no se termina más. Hombre tecnológico, el señor. Hombre tecnológico, yo con papel, ¿eh? Hasta la semana que viene, ¿eh? Chao, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!